Pégale ahí el putazo wey, tómale un chorro pa' que se vea la espumita Pégale un putazo, pégale un putazo Este es macizo wey, es como la tabola pa'ca nomás Bueno, ahí está Para que te pongas a pendequear ahí wey, no se ve wey, está todo escudo wey Eso es cierto wey